Ha nacido un ritmo pa' que la gente empiece a bailar Traigo en mis canciones las alegrías para gozar Que suenen ya los cajones de las quijadas están rascando Si la gente está bailando y todos gozando, vamos a tocar Si la gente está bailando y todos gozando, vamos a tocar La fiesta se abre el día y yo quiero cantar La fiesta se abre el día y yo quiero cantar A toda la gente mía yo la quiero ver bailar A toda la gente mía yo la quiero ver bailar No se me quede sentado, esto apenas va a comenzar Y la rumba que yo traigo es para ponerse a bailar Que suenen ya los tambores o la guitarra, el bajo y bass Porque la gente bailando y todos gozando, vamos a tocar Porque la gente bailando y todos gozando, vamos a tocar La fiesta se abre el día y yo quiero cantar La fiesta se abre el día y yo quiero cantar A toda la gente mía yo la quiero ver bailar A toda la gente mía yo la quiero ver bailar Confesé que yo Confesé que yo Confesé que yo Bueno que rico suena be' Confesé que yo Pa' que no baile, pa' que no cante eso eh Confesé que yo Confesé que yo Música peruana sonando en mayo Confesé que yo Pa' que no cante, pa' que no goce que yo Confesé que yo Confesé que yo Confesé que yo El héroe de Confesé que yo Confesé que yo Pa' que repique la campana Confesé que yo Ay pa' que no goce hasta mañana Confesé que yo Se lo canta esta colombiana Confesé que yo Por la noche a возвращé que yo La pieza sobre mía Y yo quiero cantar La pieza sobre mía Y yo quiero cantar A toda la gente mía yo la quiero ver bailar A toda la gente mía yo la quiero ver bailar La pieza sobre mía y yo quiero cantar Y yo quiero cantar a toda la gente mía Yo la quiero ver bailar, a toda la gente mía Yo la quiero ver bailar Y yo la quiero bailar